La prensa cubana registra hoy la decisión de Estados Unidos de retirar a ese país de la lista de colaboradores del terrorismo en la que fue incluido hace 33 años por el gobierno de Ronald Reagan. Cristina Navarro. Carolina, y tres décadas después, el gobierno de Barack Obama estudia cómo restablecer relaciones comerciales y levantar las sanciones hijas de la Guerra Fría. Hace 45 días el presidente Barack Obama consultó con el Congreso sobre la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. La petición de Obama fue escuchada y el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró de esta lista Cuba después de 33 años de estar en ella. Los cubanos recibieron con tranquilidad la noticia de no ser tildados como un país que apoya a los terroristas. Realmente es merecido. Cuba nunca ha sido un país anfitrión de terrorismo. Qué bueno que se dieron cuenta un poco tarde porque la mayoría de los cubanos ya prácticamente hemos nacido bajo ese estigma que no tiene nada que ver con nosotros. Pero me complace mucho y soy muy feliz por eso. Y creen que este es un paso más firme para afianzar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso debe abrir las redes de comercio, las comunicaciones y otro tipo de negocios y relaciones bilaterales entre todos los países. El siguiente paso entre Raúl Castro y Barack Obama será lograr el desembargo económico, para lo cual se tienen programadas reuniones de alto nivel para acelerar ese punto en la agenda bilateral.